En el 2018, la Municipalidad de Choloma realizó múltiples proyectos de gran importancia para el desarrollo de esta ciudad, empezando desde inauguración del Mercado El Seibón, aulas virtuales en Escuela Fraternidad, remodelación del Casino Municipal, inauguración de relleno sanitario, proyecto de pavimentación Colonia San Francisco, proyecto de gradas en cancha de fútbol de Maseca, proyecto de pavimentación Colonia Mario Quintaría, sector Paisa, alcantarillado Colonia Éxitos de Arash 1 y 2, inauguración de segunda etapa de Instituto Choloma, proyecto de pavimentación Colonia La Granja, mantenimiento permanente en la Laguna de Ticamaya, sigue pagando tus impuestos puntualmente para que el desarrollo sea continuo, Choloma avanza, que este año sea un año lleno de bendiciones, Choloma, responsabilidad de todos. Choloma avanza, que este año sea un año lleno de bendiciones,